... Yo quiero, primero, mi intención es que cuando la compañía no va a funcionar en París esté teniendo la conversación sobre el talento que está mundialmente que también hable de un talento que existe aquí en Perú porque aquí existe talento, ¿cierto o no es cierto? ¡Sí! Hace cinco meses donde hemos vivido muchas emociones mucho talento, mucho arte y muchísima aprendizaje Participar algún día en una pasarela ¡Rofío Obeso y Joana Obeso de Trujillo! ¡Rofío Obeso y Joana Obeso de Trujillo! ¡Rofío 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 Obeso de Trujillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!